Informar con relación a los últimos hechos conocidos que se encuentran en plena etapa investigativa con relación a los incendios, avasallamientos que han ocurrido tanto en la capital como en nuestras provincias. Se tenían ocho personas que estaban aprendidas por un hecho conocido en la provincia de Guarayo. El día de ayer se lleva adelante la audiencia de medidas cautelares en la cual el Ministerio Público ha logrado demostrar la prioridad de autoría dentro de la imputación formal y es así que el juez cautelar ha dispuesto la medida excepcional de detención preventiva para cinco personas de las ocho, es decir, cinco personas que van a aguardar detención preventiva en una cárcel pública mientras dure la investigación. Con relación a las otras tres personas, el juez ha dispuesto que se defiendan en libertad. Ahora entramos a una etapa preparatoria en la cual el Ministerio Público conjuntamente con la Policía Boliviana van a realizar diferentes diligencias a objeto de ir recolectando todas las pruebas necesarias para en lo posterior emitir la resolución conclusiva que corresponda dentro ya de la etapa preparatoria. Eso con relación al hecho que se conoció en la provincia de Guarayo. Ahora, con relación al hecho de incendio que se conoció en la provincia de Valle Grande, en la zona de La Hoyada, acaba de concluir lo que es la audiencia de medidas cautelares. Se ha logrado sostener la probabilidad de autoría de ambas personas por el tipo penal de incendio establecido en el artículo 206 del Código Penal Boliviano, en el cual quiere decir que el Ministerio Público ha sostenido que estas personas habrían cometido el delito de incendio. Sin embargo, la autoridad jurisdiccional, bajo la libertad probatoria y el Ministerio Público también dentro del marco de la objetividad, se puede informar de que se han ordenado medidas sustitutivas para ambas personas para que se defiendan en libertad, pero con restricciones. Es decir, se han dado diferentes medidas sustitutivas, entre ellas firmar, fianza juratoria y otras que están establecidas en nuestro Código de Procedimiento Penal. Ahora también ese proceso va a entrar a lo que es una etapa preparatoria en la cual el Ministerio Público, la fiscal de Valle Grande, conjuntamente con la Policía, van a continuar con la investigación, dejando abierta en ambos casos de incendio la posibilidad de que los imputados puedan realizar una valoración conjuntamente con sus abogados y vean la posibilidad de someterse a un acuerdo de procedimiento abreviado si ellos consideran pertinente. Sin embargo, vamos a continuar trabajando dentro de todos estos hechos que se han conocido por los incendios en nuestro departamento. Efectivamente, el día 30 de octubre a las 11 de la noche se recibe una denuncia de manera telefónica de que existiría un incendio en el municipio del Puente, a lo cual inmediatamente los funcionarios de la Jefatura Nacional de Fiscalización y Control del ABT con los funcionarios de la UBT Guarayo se constituyen al lugar de manera inmediata, llegando a las 4 am en el lugar, verificando que efectivamente existía una quema, lo cual se podría descontrolar y ser un incendio forestal. Y sabemos que todas las quemas están paralizadas y prohibidas mediante resolución 177-2023, a lo cual inmediatamente al identificar personas en el lugar se solicita el apoyo de las fuerzas policiales. Una vez constituida la policía, proceden a arrestar a dos personas. Una persona tenía en mano gasolina, lo cual entonces estaban pretendiendo de alguna manera avivar el fuego y hacer de mayor magnitud. Entonces se han arrestado dos personas, están en calidad de aprendidas. También nuestros funcionarios de la UBT Guarayo trataron con la policía de mitigar este fuego, pero es de mayor proporción. Entonces se retiraron, ya instauraron una denuncia penal donde corresponde y también se puso en conocimiento a la subgobernación de Guarayo como también a las autoridades del municipio El Puente que existiría esta quema para que activen inmediatamente el tema de bomberos y puedan mitigar totalmente este fuego. Están siendo puestas ante un juez cautelar y el juez cautelar determinará lo que procede. Nosotros estamos pidiendo mano dura, como es mandado por nuestro director ejecutivo y también por nuestro gobierno nacional, hermano Luis Arce Catacora. Es mano dura contra toda aquella persona que inicie un fuego y con fines de incendio. Se les encontró con gasolina, atentados contra la salud y contra el medio ambiente. Gracias. 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 Gracias.